Estos dos medicamentos, Monopiravir y Paxlovit, que producen distintos laboratorios farmacéuticos, son hasta el momento dos innovaciones terapéuticas para el tratamiento de COVID-19. Pero, por ser medicamentos nuevos o de indicación nueva, están todavía en una fase de lo que en los estándares internacionales se conoce como nuevo fármaco en investigación. Esto en inglés le llaman Investigational New Drug. Esto lo que exige es un proceso de vigilancia continua en un proceso de investigación que no ha concluido. En estas condiciones es un estándar mundial también que las agencias de regulación sanitaria de alto desempeño, como lo es COFEPRIS, como lo es la FDA, la EMA o varias otras, ANMAD de Argentina, no establecen o no otorgan autorizaciones de registro comercial. Por el momento tienen una característica que es autorización de uso en emergencia. Y eso es una autorización acotada, no se puede hacer con fines comerciales, sino se hace en el contexto de la emergencia. La manera en que lo hacemos, y ya lo hicimos con mucho éxito, con Remdesivir en su momento, que estaba en una condición semejante, o lo estamos haciendo con todas las vacunas que también están en esa condición de autorización de uso de emergencia, es que el Estado mexicano tutela el correcto uso de este medicamento. Uno de ellos tiene importantes restricciones respecto a su uso, el molupiravir, no se puede usar, por ejemplo, en embarazadas, porque causaría un daño importante al producto del embarazo, y hay otras restricciones en enfermedad hepática, en enfermedad renal. Entonces, tiene que ser un uso muy cuidado. Pero, como digo, con la experiencia que tuvimos en Remdesivir, tuvimos una muy buena coordinación con el sector privado, de modo que pudimos hacer uso de él con la tutela del gobierno, pero también beneficiando a las personas que se atienden en la medicina privada. La gran mayoría se atienden en la medicina pública, y tendremos centros específicos donde va a ser utilizado.